...del estudio 535, tu estudio. ¿Cómo estás, Karaya? Todo bien, gracias por la invitación. No solo, estábamos comentando afuera del aire que no solo es Tatuador, sino un gestor cultural con trayectoria y mucho camino, así que estamos felices de que hayas invitado, aceptado venir. Sobre todo hasta el último momento. Mil disculpas. No pasa nada, suele pasar. Estoy acostumbrado igual, así que... Gracias por la invitación porque a nosotros nos ayuda mucho a difundir también lo que hacemos y más en estas épocas difíciles de trabajar. Y somos un estudio que tenemos trayectoria en el tatuaje, pero que recién abrimos el mes pasado. Bien. Así que muchas gracias por la difusión y esto es muy importante también que nos den el espacio, aunque sea las corridas y así. Supongo que tener trayectoria desde hace rato te da como un panorama bastante fresco y limpio para ya exponer un lugar, como que ya tenés marcado qué cosas querés y qué no, o igual te encontrás con cosas que sobre la marcha no sabías con las que te iban a encontrar. Y todo lo nuevo es como... Lo bueno de lo nuevo y lo malo de lo nuevo es que es todo de cero. Entonces como que vas probando a ver qué funciona y qué no. Y lo malo es que a veces lo que querés hacer no funciona. Pero sí, tenemos más que nada los chicos que más Nico y Nico Cáceres y Javier Larch y Ceci son que tienen más tiempo en el mundo del tatuaje. Nico trabajó en Estados Unidos también y como tienen más experiencia, bueno, Nico es el cabeza del grupo, por decirlo de una forma. El jefe, no, luego tenían jefe, pero vamos a decir jefe igual para que entiendan. El líder. El líder. El líder. Amamos al líder. Entonces como que seguimos un manejo como que él quiere tener el estudio y nosotros como nos acoplamos y como que vamos viendo qué podemos hacer para que la gente se acerque porque es también difícil habrá algo nuevo, ¿viste? Porque también hay que mostrarle que acá estamos. Claro, existe todo el tiempo. Claro, es como que tenemos trayectoria, pero es como que estamos volviendo de cero. Mostrando, yo también dejé un poco el tatuaje más que nada porque manejaba un espacio cultural, entonces como que dejé de lado el tatuaje y ahora como hace un par de años volví a retomar, como que se me perdieron los clientes que tenía, entonces hay que volver. Entonces como un renovar, y eso es lindo, digamos, el renovar y ver para dónde vamos, pero la idea básicamente es trabajar en lo que nos gusta y como intentamos hacer siempre con los chicos, pues aparte de ser tatuador, soy dibujante e ilustrador. Entonces queremos más que nada hacer nuestro trabajo, o sea, hacer nuestro arte, digamos, por decirlo de una forma, más que nada de, como es personalizado, que no sea hacer tatuajes de Pinterest y, aunque igual lo hacemos porque tenemos que trabajar, pero la idea base es que puedan venir, tirar la idea, buscar una forma de que quede lo mejor posible y también único, porque es lo más importante del tatuaje, o sea, a uno me imagino que cuando va a una fiesta o algo y ve una remera igual, una camisa igual, y decir, uh, calé. Y me dejaste un tatuaje, ver igual, y decir, uh, qué demonios. Claro. Entonces como también está bueno eso, digamos, como que buscamos eso de personalizar bien la clientela, personalizar bien el trabajo y que más que nada sientan una experiencia, más que solamente venir a tatuar, digamos, tenemos un lugar ahí para que la gente venga, se sienta cómoda, toma un cafecito, se relaje y bueno, se vaya contento y obviamente que vuelvan. Claro, es lo importante. Es lo importante. Está bueno eso que decís de nada, que tenga una experiencia propia, porque muchas veces cuando la gente se va a tatuar por primera vez, obviamente se va a tatuar algo que ve y quiere y le gusta, pero también tener esta experiencia de decir, bueno, empezar a confiar, o sea, uno tiene que confiar en el tatuador porque es el que sabe, es el que te puede aconsejar, darle esa impronta propia, es importante que eduquemos básicamente, que eduquen a sus clientes para tener un buen laburo y eso creo que es lo que hace volver a uno a tatuarse en el mismo lugar. Sí, obvio, eso lo que intentamos es que la gente no se quede con solamente una imagen que puede tirar ideas y nosotros, o sea, también con ejemplos se puede transformar en algo nuevo, digamos, y también para que también se sientan especiales las personas para que sepan que hay, más allá de lo que se ve en las imágenes, o sea, puede replicar algo, y encima acá en Corriente hay muchos, muchos muy buenos tatuadores que trabajan también así, entonces está bueno que te busquen por tu arte y no solamente porque quieren pincharte o por precio o por lo que sea, sino que digan, ah, mira, quiero realmente una pieza, no sé, de Nico o de Javi o el tatuador que sea, decía, uh, quiero este. Y también así también en el mundo del tatuaje también hay gente que colecciona tatuajes, bueno, yo colecciono tatuajes de diferentes tatuadores, digamos, y más que nada yo voy y digo, ah, me gustó eso y traigo ahí pinche, o sea, no es que le digo, uh, se me... Algo que también por ahí aprendí ahora como conversando más con gente que realmente está en el mundo del tatuaje es que hacen esto de realmente ir y decir, yo admiro tu trabajo, digo, quiero que vos me hagas un tatuaje a mí, lo que vos quieras hacerme, ese tatuaje quiero. Y está bueno, es como realmente compartir el arte de la otra persona. Sí, es como, si vos querés, o sea, es como el mensaje de amor para tu tatuador, decirle, me quiero tatuar con vos, es como... Y ahí te invito, y ahí te invito, y ahí te invito, más amor, gracias, no sabía, sonso. Pero, sí, eso es lo más lindo, también cuando te indican, che, mirá, es un tatuaje tú, lo que ya saben, ya que es tu impronta y esa onda, es muy lindo. También, si yo termino haciendo lo mismo de todo, como algo comercial y algo como, bueno, lo hago por hacer nomás, y yo la verdad, esto lo hablo muy personal, yo soy una persona que me aburro mucho, por eso hice muchas cosas, digamos, y entonces cuando veo que es algo que es automático nomás, no lo siento, como que dejo de hacerlo. Como que perdió el alma. Claro, como perdió, porque si es por hacer plata, pues puedo ir, me voy a un lugar de dependencia, no me preocupo de nada, y cobro mi sueldo, y vuelvo a mi casa, y sigo mi vida, digamos. Pero creo que hay que poner un poquito de onda a la vida, y por lo menos decir, bueno, por lo menos intenté hacer lo que quise, aunque sea... Y el arte te permite eso, te permite ir andando por distintos... Sí, el tema del arte que te permite eso, también te permite explorar, pero también es difícil porque... Hay hambre. Sí, exactamente, tenés cosas, que tenés que relegar cosas, digamos, o sea, no sé, capaz no te vas a comprar cosas materiales, igual yo no le doy mucha importancia a las cosas materiales, pero no sé, a veces querés salir a comer o algo, y no tengo ahora la moneda, pero por lo menos tengo el privilegio de tomar yo mi tiempo, digamos, y el tiempo que lo uso es mi tiempo para mí, digamos, o sea, creo que eso es mucho más valorable de darle el tiempo a otras personas, que está bien, podés tener tu plata y demás, pero le da el tiempo a otras personas. Bueno, yo acá tengo mi tiempo, obviamente con las consecuencias, que en algún momento es un sube y baja, es también lo divertido, digamos, vas tipo así, de repente estás allá arriba, de repente estás abajo y así nomás como vas oleando, y bueno, creo que eso también se trata un poco la vida, digamos. Sí, porque los placeres no tienen que ver solamente con lo económico, sino con encontrar el sentido a lo que uno es, o sea, si vos te centrás nomás en que, bueno, que tengo todo lo que hago, lo hago por plata y para, y está bien tener objetivos y que hay cosas que se compran con plata, obviamente, es material, pero lo inmaterial también vale muchísimo, y hay experiencias que no cambien. Yo creo que vale más el estar bien, estar en un lugar tranquilo, sentirte querido, o sea, creo que es más... No, solo eso, el animarse a hacer. También. El construir los proyectos, no quedarse con las ganas de hacer los proyectos, eso es lo que tienen los artistas que jamás podrán tener la gente normal, que es animarse a hacer lo que uno quiere, y como en este caso, ¿cómo es el proyecto de construir, de inaugurar el estudio? Sí, quería preguntar cómo es el día a día también, cómo cronograman su día y las diferentes tareas que tienen que hacer cada uno. Y más que nada, nosotros ahora abrimos el lunes a domingo, estamos todos los días, digamos, ahora estamos con una promoción también de mini tatú y de flash tatú que metimos el fin de semana pasado, viernes sábado y domingo de corrido, y este sábado también y el domingo creo no, porque es el día del padre. ¿Cuánto? Ahí vamos con Pati. Y los mini tatú estamos de uno solo por 15, dos por 20, tres por 25 y cuatro por 30. Y los flash tatú, que hay también diseños propios de cada uno, arranca de los 30.000. Bien, buena expresión. ¿Qué sería, cómo sería un flash tatú? Un flash tatú es un tatuaje que no lleva más de una hora. Es un diseño, un tatuaje que se lo hace rápido, digamos. Eso no depende del diseño, sino depende del tiempo de trabajo del tatuaje. Eso sería el flash tatú. ¿Y son todos en negro o también incluyen color? No, depende del diseño que el artista o el tatuador quiere. Ah, también tenemos, perdón, promo de piercing también. Si me mata mi compañera que no hablo de ella. Cuando salió en el chat, no, Joa, y Nico también está, Nico Cáceres. Nico Cáceres. Ahí está. El líder. Ah, el líder. El líder. Estamos hablando acá del equipo que conforman ahí. Y nada, bueno, eso que retomo la pregunta. Tenemos un horario de cumplir de 10 hasta el mediodía. Después volvemos de 5 a 8 de la noche. Obviamente, si el tatuaje arranca antes y nos queda un rato más, nos queda un rato más. Pero básicamente estamos así como estamos recién empezando. Estamos recién tomando turnos. Entonces, como esto va, como todo proceso y nuevo, va en proceso lento, pero avanzando. Siempre avanzando. No importa que sea lento, pero que hay para adelante. Así que estamos en esa por ahora. ¿Y tienen estilos? O sea, ¿qué estilos hay en su estudio? Y muy variado. Yo tengo un estilo que más que nada con lo que dibujo, tatúo. O sea, yo soy más dibujante que tatuador. Yo dibujo de los 5 años. Entonces, yo me metí al tatuaje porque pude replicar lo que dibujo en la piel. Entonces, mi estilo de tatuaje es muy variado. Yo mezclo. Soy muy fanático de hacer líneas. Dibujo muchos animales. Me gusta mucho lo onírico. No sé, como dibujar más sueño. Más mezcla de psicodelia y demás. Entonces, son basados en eso. O sea, puedo mezclar unas con sombra, otro puntillismo. O sea, voy mezclando. Puedo hacer una parte geométrica. Entonces, como que no tengo un estilo marcado de lo que están marcados dentro del mercado. Pero sí manejamos tradi, neotradi, que maneja Nico, Javi. Más que nada manejamos eso. También podemos hacer realismo. Pero más que nada eso, neotradi. Y después, bueno, diría un poco de estilo experimental. O más que nada adaptar a lo que la persona quiere, digamos. ¿Hace cuánto tiempo tatuás? Yo creo que hace 5 o 6 años más o menos que le doy duro al tatuaje que metí. Hice un curso de tatuaje en Buenos Aires antes de arrancar. Porque me da miedito más que nada el cuidado de la gente. O sea, el cuidado porque es el... Es la piel y la salud de la otra persona. Es la piel de la otra persona. O sea, es así. Es lo que el cliente quiere y la persona es la que va a llevar el arte en su cuerpo. Entonces, es como que me metí más que nada por eso. Y de ahí arranqué, digamos, de a poquito. Fui metiéndome. ¿Te gustó? ¿Cómo? Ay. Se me fue. Se me fue la... El primer tatuaje que hiciste. Y el primer tatuaje que te hiciste. Primer tatuaje que me hice. Autotattoo. A ver, autotattoo. Cuatro, cualquiera. Los dos. ¿Los dos? ¿Acá estamos? Sí, no sabía que te autotatuaste. Mi primer tatuaje... Sí, tengo casi muchos autotatuajes. Acá, hermano. ¿A qué sabés? ¿Cuál es un autotatuaje? Ay, ay. Tengo muchos. La mayoría de mi cuerpo está autotatuado porque cuando empecé no tenía nadie para tatuar. Entonces, era como... Bueno. A lastimarme. Que sea lo que sea. El primer tatuaje que tengo acá en la espalda es el retrato de mi ojo. Mi ojo derecho tengo una fascinación, obsesión con la vista y con la mirada y con el ojo. Entonces, tengo en la espalda un triángulo con mi ojo derecho. Me lo hice a los treinta. Güey, esperaste igual para hacer de W ver el tatuaje. Y después hicimos todo junto. Lo que pasa es que... Viste que la vida misma, o sea, yo de los veinticuatro me fui acá de corriente a estudiar diseño multimedial y la... Y... Como que estaba en otra. Y después como a los dieciséis años casi fui tatuador, pero como no se dio. Y uno va cambiando hasta que encontré la posibilidad de hacer tatuaje. Y antes de ser tatuador, dije, bueno, me tengo que tatuar para que se sienta. Claro. ¿Sentís una presión por tener tatuaje? No sé si una presión, sino más que nada para... Yo soy más de... Yo aprendo a través de la acción y del proceso, digamos. O sea, puedo leer libros, todo lo que sea, pero... No sé, me gusta, tipo, tirarme a la pileta y ver qué se siente y saber lo que es realmente. Pero es cosa mía. Y de ahí como que dije, güey, me gustó bastante, che. Me gustó también el ritual, porque es como un ritual tatuarte. Sí. Entonces, también depende del tatuador, el ritual, ¿no? Y me gustó porque fue una chica amiga de una amiga. Me tatuó en su casa, porque también estaba como... Tatuada en su casa cuando tenía estudios. Y me gustó, fue buena la onda, bueno el trato, fue la sentir de bien, como que... El tatuaje fue como, güey, qué bueno, quiero tatuarme más. Y ahí arranqué. Y el primer tatuaje fue a una exnovia que me hizo tatuarle unas... Complicadas. Una frase, sí, una frase del papá. Que era así más re chiquito y re complicado. O sea, soy dibujante, hacerme dibujar, hacerme, no sé... No, 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 no puedo escribir, nunca escribo, odio escribir eso. Y esa escribe, pero bueno. Después le hice otro tatuaje de copa, ahí quedó. Y después mi primer tatuaje, mío autotatuaje, fue este que tengo acá, que es un lobo. Ah, bien, igual. Mi estilo de tatuaje, digamos, muchas líneas. Ahí, fíjate, en la cámara. Acá está la cámara, acá, acá. Acá. Ahí está, ¿se ve? Me va a parar, si no me caigo. No, no. Ahí. Está bueno. Este. Está muy lindo, sí. Y tiene esos años. Y este fue el segundo. El carácter. Ah, mirá. Está bueno, está bueno. Conservó una cantidad de detalles. ¿Y cómo autotatuarse? ¿Pero sos derecho o izquierdo? Derecho. Ah, bien. Con la mano, porque, o sea, muchos me miran, me dicen, son demente, pero bueno, porque la mano izquierda es la más, una de las que más se utiliza porque te hay que estirar la piel. Claro. Mientras más estirar la piel, mejor entra la aguja. Y yo tuve que estar haciendo así. Y después me dice este. Este es tesoro. Es una zona súper sensible esta para... Pero re complicada. ¿Así? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Así? 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 ¿Y así? Sí. No, amigo, no, yo no sé, ni escribí cuando, ¿viste cuando a mi antes? Cuando era chica me decían, me veían escribiendo en la cama y me decían, no voy a escribir en la mesa porque te cambia toda la letra. ¿Viste? Imagínate, tatuarte acá. ¿Sabés qué? Y bueno, la gana de tatuar, la gana de tener algo nuevo, de darle práctica, te lleva a hacer esas cosas. O sea, yo le doy la mano a mí, porque me dije, bueno, me hago la mano así, si me tengo que buscar trabajo, que me cueste conseguir el trabajo. Si me va a dar el tatuaje, el trabajo es porque me quieren de verdad, no por cómo me veo. Exactamente. Y bueno, y así tengo también en la pierna, a mí sé uno grande en la pierna y tengo otros más, digamos. Este también, tengo varios de, más que nada practicar, más que nada las líneas, más para probar si quedaban como yo quería que queden y también para cuando tatúo a alguien no lastimarlo ni nada, prefiero lastimarse uno para después no lastimar al otro. Quería preguntar si la gente se corrige muchos tatuajes, si tienen muchos turnos de, bueno, mirá, me hice esto hace muchos años y quiero cambiarlo, quiero poner algo arriba. Y mirá, el tatuador, por muchas variables, puede hacer un tatuaje mal, digamos. O sea, hoy en día hasta los mejores tatuadores van a tener un error. O no, capaz que no, capaz me equivoco, pero yo también tengo errores, digamos. Pero hay errores y errores. Capaz hay un error de una línea mal hecha, lo que sea. El tema no va a ser errores, de lastimar mucho, de generarle un hematoma o generarle alguna lastimadora fea. Pero sí, hay muchos. Bueno, ahora hace poco una chica se quería tapar el tatuaje, pero no porque estaba feo, sino porque tenía una connotación de que no le gustaba, digamos. Era como de una amistad que ya no estaba matando, sino que quería tapar. Y después hay otros más también que tapan. Bueno, aunque parezca raro, pero mucha gente se pone el nombre de sus parejas y esa onda. Yo cuando te viene y te dice, claro. Carlos acá de brazo. ¿Y alguna vez tatuaste así el nombre de alguna pareja que vos nunca le dijiste a alguien? Nosotros siempre le decimos, pero... ¿Sí? Sí, le decimos de buena onda. Esto es re mufa. Claro, no, más que nada, estás seguro, no querés hacerte otra cosa, una imagen. Pero bueno, uno también tiene que tener que, o sea, somos artistas todo lo que vos quieras, pero el cuerpo no es nuestro, el cuerpo es la otra persona. La decisión de que esa persona ya venga a tatuarse con vos y lo que quiera tatuarse es la decisión de esa persona y no puede hacer nada. Si querés tatuar, bien. Y si no querés tatuar, no le tatuás. Y también está bien, digamos. Pero uno, a mí también cuando me traen algo que yo no me gusta mucho, me traen algo repetido, yo lo que hago es dejo ese diseño como tal cual quieren y le armo otro diseño a mi estilo. Entonces le digo, mirá, y casi... Podemos hacer así, pero... Exactamente, y la mayoría de las veces queda, viste, mi... Pues también hay que hacerle, o sea, también hay que entender que la gente no te conoce, también no sabe lo que puede hacer, o no, o sea, yo no soy un tatuador recontra reconocido, entonces no tengo que tener un niego y decir, ay, no, yo no quiero esto porque no, quién... Claro. No, las personas que vienen a tatuarse no saben ni quién soy, digamos, o sea... Entonces yo tengo que bajar a tierra y decir, mirá, y mostrar, ver cómo mostrar mi trabajo que yo quiero hacer o qué prefiero hacer y ir contando. Yo creo que viene una persona nueva a tatuarse, le cuento un poco mi historia, lo que hago, le cuento ese dibujante y todas esas cosas, para que al menos tenga noción de que si vuelva a tatuarse puede pedirme cosas, lo que le pinte, y yo puedo realizarlo. Así tengo muchos clientes de varios años que a mí dicen, wey, tatuame, ¿qué querés? No sé, lo que vos quieras, lo que tengas. Venga, venga la aguja. Es hermoso, viste, entonces como que ya te dejan totalmente libre y confía en plena... Y eso también a uno, también cuando tatúa a esa persona, tatúa a ritmo muy relajado, porque no tiene ni una presión de nada, porque el chabón o la persona confía 100% de vos y eso es re lindo, digamos. Es verdad, es verdad. ¿Se juntan a, bueno, eso en el día a día, también se juntan a hacer diseños para que queden guardados o es como que se van ajustando nomás a la demanda que tienen las personas? No, siempre estamos, cuando tenemos tiempo libre, nos sentamos a dibujar, cada uno en su proceso. A veces nos juntamos todos juntos, otras veces no. Yo soy una persona que todo el tiempo estoy dibujando, digamos, porque ya es mi... Ahora no tanto, pero antes era tipo, de todo lado dibujaba. Pero sí, nos juntamos cada uno en su proceso y también está bueno porque ir al estudio, aparte de estar en tu casa, lo que es bueno de irte al estudio es que el ambiente y el momento te genera, aunque si uno tengo que dibujar, pero te nace y empezás a dibujar. Así que casi siempre, porque si estamos relativamente al Pepe, nos ponemos a dibujar o... ¿Suelen aconsejarse cuando...? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos, mirá este, mirá este, y te mueves, y te damos la aprobación. Bueno, yo más que nada, mirá lo que hice, mirá, como... Necesitas la aprobación, y te mueves tu papá, mirá qué lindo es él. ¿Qué hay en tu tatuaje? El primer tatuaje lindo. Exacto. Entonces como que... Sí, siempre preguntamos, consultamos cosas, no solamente del tatuaje, sino de diseño, o cómo publicar las cosas, o cómo avanzar, cómo vender, como todo. Trajimos también otros tatuadores y en lo que coincidían era en que nunca se para de aprender cosas a la hora de tatuar, porque vos podés tener 20 años tatuando, pero vas a seguir aprendiendo cosas. ¿Cómo es eso? O sea, cómo una disciplina puede tener tanto, que de tanto ejercerla, igual seguís aprendiendo cosas. Es como sobre cuando tenés que apoyar en la piel, o los tiempos, o cosas así. ¿Qué se va descubriendo de nuevo? Y lo que pasa es que, primero, las pieles no son todas iguales. Y a su vez también, cuando vos más te metés en un proceso, o un estilo de más, como que vas probando, y a veces como que dejás de probar cosas y de repente necesitas probar una cosa y empezás conociendo, o conocés tintas nuevas, o conocés agujas nuevas, o vas experimentando cosas nuevas. O sea, es como cualquier parte, es como cualquier tipo de arte, como pintar, digamos, como que vos agarras un lienzo nuevo, agarras otro tipo de textura, o vos implementando, no sé, capaz antes no te salía a hacer unos detalles tan finitos, ahora sí, como que vas, te vas mejorando. O sea, vas explorando, vas, o sea, es como un sinfín de cosas que puedo hacer. Es como, vos sos muy parecido a dibujar o a pintar, digamos, como que, o vas experimentando, vas encontrando. Capaz, mirá, hice esto, me salió bien una pincelada, ah, bueno, la voy a implementar en mi tatuaje. O antes tardaba más tiempo en hacer una forma de tatuar, y ahora esa forma de tatuar lo haces en menos tiempo, porque conociste otra forma de trabajar, o usabas atajo antes, no sé, por ejemplo, yo hacía los pelos con la de línea nomás, y ahora ya uso la magnum, digamos, o sea, vas aprendiendo, o sea, vas también buscando y también con el tiempo, porque el cuerpo también se va desgastando, vas usando otros recursos que la mano te doble más, y vas empezando a notar el paso del tiempo, ¿viste? Sí, entonces como que vas como buscando máquinas nuevas también, entonces las máquinas cambian, las tintas cambian, las agujas cambian, ahora hay cartuchos, antes no existía el cartucho, entonces como todo el tiempo se va renovando, como todo hoy en día, digamos, o sea, si vos estás en el diseño... Vos no estás adaptando al... Sí, es como el diseño también que va a cambiar el Photoshop, ya te hace con ahí, digamos, ya tenés inteligencia especial, digamos, entonces como que si vos no te adaptás, también como que dejás de aprender y dejás de tener data que te sirve, o sea, para tu trabajo, digamos. Algo que me sorprende también, que yo no puedo hacer ni en una hoja de papel normal, que es hacer una línea recta, o sea, una línea perfectamente recta, o cerrar círculos o cosas así, ¿eso también es pura práctica, o tiene también una técnica que tenés que desarrollar? Y todo tiene técnica, pero más que nada práctica, o sea, vos podés saber la técnica, pero es práctica, y error, y prueba, error, prueba, error, hasta ahí. A mí me salen las líneas rectas, pero no la... Encima es un terreno irregular, que es la misma piel humana, ¿entendés? Sí, también muchas veces uno se tatúa, no sé si es una línea acá, y después el chabón se mira así, y dice, no, pero no está bien la línea, y no, porque tu cuerpo... O sea, vos siempre tatuás donde está el hueso, para guiarte, pero después dices, ay, no, y bueno, y eso también te confunde también a la hora de tatuar, digamos, no sé, hay varias veces unos videos de memes que el chabón le hace una línea y hace así, y le queda... Ah, sí, sí, lo vi, lo vi. Y le lleva, bueno, suele pasar, digamos, suele pasar porque... Le ponen una cinta así para... Después te sentís confiado, porque obviamente, porque vos la línea acá la ves así, pero después cuando vas tatuando, como el cuerpo tiene otra forma, entonces como capaz no hiciste más línea, pero en el cuerpo queda mal. Pero sí, es trabajo y precisión, digamos, es como un trabajo, no sé, como hacen los japoneses, digamos, que para mí son los mejores en el arte de dibujar, y además que hacen con una sola mano como estructura y trabajo, y acomodarte bien el cuerpo. La composición de la imagen, también tener en cuenta que hay ciertas proporciones... Exactamente, profundidades, color, entonces como que... Vos decís que es un círculo en línea, es práctica y ver, acomodando también tu cuerpo, digamos, para ver dónde te conviene estar más cerca, porque encima vos las líneas en el tatuaje nos puede hacer líneas largas, porque te puede dar un placito donde la piel está en medio de ahí y se te queda trabado, o se te queda trabado la máquina, entonces vos tenés que ir despacio y con precisión, digamos. Depende de la tienda de cada uno, ¿viste? Pero lleva su tiempo más que nada. Puedes tener la trinca, pero es mucha hora de... Es un oficio más que nada, es como con el tiempo vas mejorando, o no, hay gente que no mejora, o sea, sigue siendo... ¿Cuál es la zona que más tatuas del cuerpo? ¿Qué es lo que más te piden? Y más que nada, ahora últimamente, brazos, brazos, antebrazos, es el lugar donde más se tatúa la gente. Y cuando la gente va así y te dice, quiero... Hablas con la persona, le decís, bueno, capaz no te conviene tanto en el brazo, te conviene más en la pierna. Y depende del diseño. Dragón de comodidad, el brazo así, y es como... Sí, siempre uno intenta... Bueno, a mí uno tiene también que entender que la gente que viene a tatuarse no tiene el mismo conocimiento que uno, capaz no tiene el mismo concepto y quiere hacerse porque le gustó, y bueno, uno intenta explicarle el por qué no y el por qué sí, qué le conviene más y qué no. Después, si la persona dice, no, igual me quiero hacer así, bueno, lo hacemos, pero como que te liberás porque ya le explicaste, pero bueno, después la decisión la toma la persona que se quiere tatuar, pero siempre intentamos de guiarle para... Más que nada, para que quede lo mejor posible en el cuerpo y no le quede algo feo, digamos, y después al rato venga a querer tapárselo. ¿Tatúajes raros que te han pedido? ¿Tatúajes raros? ¿Qué fue lo más random que te pidieron que me dijiste no puedo creer que esta persona le ha pedido que yo le tatúe esto? Yuna hizo una composición muy rara de un jacarandá con un maorí con piel de reptil y un yacarero. Todo acá. Bien, igual, bien. La bestia, la verno. Bien cultural el asunto igual. Sí, muy representativo desde la zona específico en el brazo. ¿Era correntino por las dudas? Sí, recontra correntino. Eso para mí fue... 100% correntino. Le faltó el mate. Sí, era como güey y bueno, pero quedó bastante bien. No, no hubiese dicho... Enseñad, él te dio el concepto y todo tuvo que salir de tu cabeza. O sea, imaginar esos cuatro animales juntos fue todo de tu cabeza. O sea, caraldeo un árbol. Un árbol, pero no. Un árbol, el maorí, que es el estilo de tatuaje y la textura del reptil y después un yacaré y una mancha de cebra. ¿Y la cebra de dónde salió? Porque jugaba al rugby. Ah, mira. Va por ahí. Va por ahí. Va por ahí. Entonces era mucho. Pero bueno, quedó bastante bien. Pero después cosas raras, no, más que, no, no que recuerdo, sí, ahora en este momento, encima tengo una memoria no muy buena, pero ese que más me acuerdo que me chocó, que hubo como caxo todo esto para que quede más o menos bello. ¿Pero le gustó? Sí, que me encantaba. Después volvió y todo, a tatuarse otras cosas. Le seguimos haciendo, después le hicimos un dorado en forma maurí, y luego se dio con... Ah, después siguió. Siguió expandiendo la forma y flora en su cuerpo. ¿Cómo ves que avanza? Por allá lo que hablábamos mucho es que siempre, antes existía esta estigmatización a la gente que tenía tatuajes. Sentís que eso está cambiando, sobre todo acá en Corrientes, que es un lugar por ahí muy, de mente cerrada. Y también otros tatuadores nos dijeron que antes como que se guardaba mucho el secreto de las técnicas del tatuaje y ahora ya está mucho más abierto que la comunidad de tatuadores ya se comparte más las cosas. ¿O pensás que no es así? Claro. Que cada uno tiene que conseguir la suya. Si es así o no, siempre hay gente para un lado o para el otro, pero, no, yo creo que... Mirá, el ejemplo más claro es el de mi hija que cuando tenía 16 años yo quería hacer tatuar y me dijo, no, te vas a ir al infierno no puedo matar tatuador. Podría ser mi madre. Directo, sentenciado. Ok, ok, terminé siendo tatuador y después terminó tatuándose, tiene tatuaje conmigo. Ah, de una. Y yo te le tatuaba y decía, ¿te acordás cuando me dijiste? No. Yo no te dije eso. ¿Cuándo te dije? Y sí, quiere tatuarse todavía más, digamos. Es más que, es como todo, hay que entender también a la gente que con el prejuicio, obviamente que está mal el tema del prejuicio, pero las cosas desconocidas a la gente le da miedo, o sea, así lamentablemente. Entonces, hay menos y menos rechazo, pero siga habiendo, siempre va a haber, no solamente por el tatuaje, sino por tu vestimenta, por tu forma de ser, por tu, como que te ves, digamos, o sea, seguimos analizando a la persona solamente por su formato, digamos, por su avatar, digamos. o su skin. Exactamente. Entonces, como que siempre va a haber, digamos, ahora está más aceptable el tatuaje más que nada porque creo que antes el tatuaje era más, más centrado en calavera, tipo, más tradi, viste los barcos, era como más, y ahora hay tatuaje de todo, flores de realismo, o sea, es como que, es mucho más, es mucho más amplio, también se amplió también las máquinas, también hay, hay más conocimientos, o sea, hay como, más seguridad y género, es como, tiene más fácil de, como todo, digamos, tiene más accesibilidad a la información, que duele mucho menos que antes, también dicen. Puede ser. Deberemos tatuarnos para comprobarlo. Exactamente. Y después los tatuadores, y a mí por suerte, siempre me crucé con, con amigos y colegas que siempre me brindaron información, digamos, así que a mí nunca me pasó de que me rechacen información, yo también he ayudado a mucha gente, me ha ayudado, le he aportado información, no sé, tuve muchos primeros tatuajes también en mi cuerpo, de mucha gente que quería probar la máquina y le di mi, el espacio, le di mi máquina y dije, dale, metele, ya fue, digamos. No, no digas, ojo, acá tengo un primer tatuaje, no sé si lo conocen a Carla de Tal, una ilustradora, que está re bonito encima. Y ese es el primer tatuaje de su primer tatuaje. Sí, yo me acuerdo que le decía, pincha Carla, pero no, pincha fuerte, no, no, vale, todo llorando, pero no quiero, pincha. Así que, a mí, seguramente hay siempre gente que piensa que dando conocimiento a otro le va a sacar laburo, me parece que habla absurdo, digamos, creo que uno se enriquece compartiendo información y después depende de cada uno si tenés cliente o no, depende de uno o no, si vos dependés mucho de otras personas, me parece muy poco valorable tu trabajo y tu vida en sí, digamos, vos tenés que hacer lo tuyo y si vos confías en lo tuyo, lo demás viene solo, no creo que tengas que pisar cabeza para llegar a un objetivo. Yo nunca lo hice y no lo pienso hacer ahora, aunque me cae hambre. Pero no me arrepiento de mis palabras. Exactamente. Si somos. Claro, y sí, así es el arte. Exactamente. Si querés recordar tus redes, en dónde queda el estudio, cómo se pueden contactar con nosotros. Para que la tradice, quise un video y no me salían las redes del estudio. 535tattoo.studio es el Instagram del local, Tattoo con doble T, doble O, por favor, porque si no, mi compañero se enoja si escriben mal. Saluda al líder. Mi Instagram es tatuajescarayá, o carayá, bueno, carayá tatuaje, perdón. O carayá, guión bajo carayá, guión bajo también. Usted ponga en carayá que le va a salir. Exactamente, alguno va a salir. Y estamos en Belgrano 535, Parque Campacuá. Estamos ahí de, de lunes a domingo, de 10 de la mañana hasta el mediodía y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y este fin de tenemos promo de mini tattoo, que ya le dije hoy, de 1 por 15, 2 por 30, 3 por 25 y 4 por 3, no, parame que... Ah, parame, 1 por 15, 2 por 20, 3 por 25, 4 por 30. Ahí está, la dilexia. Esperemos que sea así. Los mini tatuajes son de... Se llaman mini tatuajes, son hasta 5 centímetros, solo negro, obviamente, y a vos se puede poner color, pero bueno, no es nece, es muy chico para que se ponga color. Y después también el flash tattoo que explicamos también hoy lo que era. Pueden venir a visitarnos, o a pasar, a conocer, a preguntar, o lo que sea, a hacer unos mates. y nos saludó ahí. Ellos tienen su propio, tienen su propio yurú, pero el suyo está bastante esquelético. Si no le damos de comer. No, le dan de comer. Ah, no, no, tienen ahí su propio yurú, tampoco. Yurú está nuestro productor. No, nos piden absolutamente, nos piden mucha comida. No, que agradezco que tienes trabajo. Las personas están abriendo eso. Sí, claro. Después van a hacer un sindicato ahí, de no pagado. explotado. Bueno, te agradecemos un montón, Karayaka, que hayas venido acá, compartir con nosotros tu experiencia, lo que es el tatuaje, lo que es tener un estudio, y bueno, quizás tan sincero con todo lo que dijiste, me pareció rey. Y la asesoría ante todo. La asesoría ante todo. Siempre bienvenido, cualquiera de los chicos del estudio, a que vengan al piso. Nosotros siempre estamos disponibles para compartir, y todo lo que... Si quieren tatuado en vivo, también estamos nosotros. Bueno, inviten. Y venimos a hacer un tatuaje en vivo. Vamos nosotras a verlas en el estudio. Dale, también. Puedes hacer un streaming en el estudio también. No nos digas a veces que hacemos streaming en vivo en otros lugares. Voy a hablar con el líder y te aviso. El líder es bello. El líder es bello, y es bueno, nos va a dejar. Seguramente que sí. Te agradecemos un montón. Estamos quedando sin tiempo. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausita, y ya volvemos con...